Bueno, señores, buenos días. Yo como que me siento como que estaba también de vacaciones. Era Julio que estaba de vacaciones. Cuando yo me fui, te estaba también fuera. Como que hacía mucho que no nos veíamos. Usted se cogió unos días también. Tú vives los procesos de los otros. Exacto. Como los maridos que a veces viven los embarazos de la mujer. De la mujer, así mi mujer. Bueno, señores, mire. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? No voy a dejar de decir que quisiera que nos den informaciones. Lo voy a estar diciendo. Si la niña que no tiene escuela, que salió la semana pasada en el periódico El Caribe, que su mamá, Margarita Ortega Sánchez, residente en el barrio Los Guandules, del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, su niñita de 10 años, no tiene escuela porque no hay cupo. Y la niña no sabe ni leer ni escribir. Esa dominicanita le están violando sus derechos a la educación y a eso hay que resolverlo. Nosotros quisiéramos que nos dijera el Ministerio de Educación o el Distrito Escolar de Santiago, si esa niña, si esa niña ya le buscaron cupo en Santiago, en una escuela de Santiago. Lo voy a estar diciendo hasta que nos informen. No me voy a callar. Hay otras noticias también fuertes, pero... Ya me está escribiendo el Defensor del Pueblo. Gracias, don Pablo. Ahora mismo le envío la información. El Defensor del Pueblo ya nos está escribiendo. Muy bien. Gracias, don Pablo. Siempre lo suyo. Usted es una estrella. Usted es una estrella, indudablemente. Pablo, un verdadero. Pero que eso es una violación a sus derechos constitucionales. La Constitución es un pedazo de papel, dijo tu líder. María Elena, tú tienes el dato, dice Pablo, también sobre un... Dice, María Elena tiene... No me hiciste caso, que te recorrí lo que decía tu líder. María Elena tiene el dato del caso de la semana pasada. Ah, sí, que recibieron al señor que hizo la denuncia. Sí, de la denuncia. Sí, sí, lo recibieron. Lo recibieron y lo están evaluando. Están evaluando su situación. Yo hablé con él, estando Pablo con él, yo hablé con el señor y lo estaban, están evaluando su situación. Y a todo nivel, la parte legal, la parte de la salud inmediata. El señor que vino aquí, que no tenía los problemas, no tenía la herencia en Santo Domingo Oeste, él tiene varios títulos y denunció que lo estaban amenazando. Pablo lo recibió él personalmente. Sí. Lo fue a buscar al parqueo. No, es que Pablo... Pablo le traía... Sol. Gracias, Pablo. Gracias, defensor del pueblo. Sigo. Por favor, Yovita. Por favor, Yovita. Les presenté... Me enviaron el video de lo que sucedió en Jimaní con la rotura de la puerta de la frontera por camioneros haitianos de este lado. Porque era que entendían que hubo versiones y versiones porque se hizo viral. Mírenlo ahí. Esos camioneros son haitianos, pero que están entrando de República Dominicana a Haití. Y ese video me lo envió un productor de arroz, que entienden los productores, algunos productores, que al prohibirse la exportación de arroz, ya algunos de los comerciantes haitianos habían comprado arroz dominicano y rompieron con sus choferes las puertas de la frontera en Jimaní para pasar los camiones. Se supone, se cree que con arroz dominicano para llevárselo a Haití. Porque lo que se dijo es una confusión tan grande, que era que los haitianos habían roto la puerta de la frontera en Jimaní para entrar para acá. No. Fue de aquí para allá. Esos son los camiones. Pero no solamente ese es el hecho, sino que no se ha dado una explicación. Aquí las Fuerzas Armadas Dominicanas, el gobierno dominicano, el ministerio, yo no sé cuál, de relaciones exteriores, si le toca. Yo creo que no le toca, pero por lo menos las Fuerzas Armadas Dominicanas deberían dar una siquiera somera explicación de qué diablo pasó en la frontera. Ahí, en ese momento, eso que ustedes están viendo, dice, rompieron la puerta, los dominicanos de este lado, rompieron la puerta, rompieron la puerta. Y aquí nadie sabe qué carajo pasó en la frontera. A mí me han escrito, esta chica, una chica que nos escribe todos los días, Nery, desde el Cánada, creyendo que eran haitianos que habían roto las puertas para entrar a la República Dominicana, y no fue eso. Entonces, ¿por qué no se ha dado una explicación? Por la vergüenza de que eso no suceda, de que esa sea nuestra frontera. Es una vergüenza que eso suceda. Lo dejo ahí. Y a todo esto, yo oí el comentario de Julio, le voy a decir algo. Me enviaron el informe del Departamento de Estado del 2022, del año pasado, sobre la República Dominicana, ese informe, ya yo se lo he explicado, 10 millones de veces. Son informes que hace el Departamento de Estado sobre América Latina completas, sobre los derechos humanos en América Latina. A nosotros, desde la década de los 80, nos vienen diciendo en la parte que tiene que ver, primero hay una parte que es el intercambio de disparos, que si respetamos la libertad de expresión, que si República Dominicana esto, que lo otro. Y una segunda parte, que la prensa dominicana, dicho sea de paso, jamás le puso atención. Y nosotros en el Comité Dominicano de defensa, de defensa, de que tiene la comunidad internacional que intervenir en Haití, en ese comité que lo preside el doctor Armando Almentero y Juan Miguel Castillo Pantaleón, entre otros. Tenemos todos los informes. La señora, por cierto, que me escribió, pidiéndome los informes, que me mande a decir su dirección, que ya yo le tengo su copia. Entonces, el informe que publicó la embajada, un momentito, por favor, la embajada, la embajada dominicana, que está en Google, se queda chiquito frente al informe en inglés sobre República Dominicana, que la parte que tiene que ver con Haití, nosotros no solamente somos, nosotros nos, la trata, que toda esta visita de esta señora tiene que estar vinculada con todo eso, la trata, le quitamos la apatridia, le producimos apatridia, le producimos, lo maltratamos, no solamente a los haitianos, sino a los negros dominicanos también, todo eso y más cosas, el racismo de nosotros los dominicanos, lo dice de la peor forma este informe del 2022, que dicho sea de paso, en la parte que dice sección 4, en inglés, no aparece lo que aparece en español, el caso de Donald Guerrero, en inglés, busqué sección 4, corrupción, no aparece en inglés, el caso de Donald Guerrero y la embajada dominicana puso en ese informe en español, que lo publicó en Google, el caso de Donald Guerrero, que es el informe del 2022, en inglés, no está, o sea, que fue algo especial, poner a Donald Guerrero para que nosotros supiéramos que la embajada maneja ese asunto, y no lo puso en español, en inglés no está en el informe, y lo busqué, a veces mencionaba en inglés a Donald Guerrero, no lo menciona, en español sí lo menciona. Hay una nota que me envía un gran amigo de una nota justificativa del incidente que manda el ministerio, se lo voy a mandar para si usted quiere socializarla y que ellos la hicieron a raíz de los comentarios vertidos aquí, aunque ellos no dicen que fue usted, sino que lo hacen en sentido general, pero se la voy a enviar para que usted lo ponga, ellos sí enviaron no una nota aclarativa, sino más bien justificativa, desde mi punto de vista, perfecto, si tú buscas la prensa dominicana no aparece por ningún lado, no han dicho nada, nada, en toda la prensa, es más, los periódicos ni se han hecho eco de esa situación, eso se ha hecho eco lo que son las redes, fundamentalmente. Eso dicen ellos en el escrito que envían a los medios. Bien, entonces, parece ser, queremos agradecerle, después de decir todo esto, el informe en inglés del Departamento de Estado, hoy yo lo voy a tener en español y se lo podemos entregar a ustedes también, al que lo solicite, a la señora que pidió el otro informe, la colección de informes del Departamento de Estado que nosotros tenemos, se lo vamos a entregar hoy, tan pronto ella nos vuelva a ratificar su dirección, ¿ok? Y el que lo quiera, le sacamos copia gratis y le entregamos los informes, desde el 80 hasta el 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, usted lo puede conseguir en Google, eso no es nada del otro mundo, búsquelo, agradecerle a la señora Sherman que nos dejó 6 millones de dólares. No, que promesa. No, no, ella ofreció, ella no lo dejó, ¿cómo que no lo dejó? No, porque hay un sinnúmero de cosas que hay que cumplir para que ella lo entregue. Ahora que lo trae, no, 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 mire, ya por ejemplo salió un decreto, de lo que ella pidió salió un decreto. Ahora cuando salgan las otras acciones, ellos van a devolver 100 dólares hoy y 200 dólares mañana. Cuando echemos para atrás las 168.13, ¿qué es lo que nos piden? Para esa limosna. Ahí va a estar feliz Juan Bolívar cuando echemos para atrás las 168.13. Y todos estos pro haitianos aquí periodistas, todos los que atacaron las 168.13, felices y contentos. Ah, bueno, o sea que no nos entregó, no nos dejó los 6 millones. doña persona, eso tiene un protocolo. VH, no porque ya le íbamos a dar uso, ¿no entiendes? Ajá. Gracias por esa limosna tan importante para la República Dominicana. Yo te digo que uno coge un mardito pique, tú oyes, que después dicen que por qué uno está tan amargado. Bueno, pero voy a concluir con la cuestión de Haití diciendo, es cierto, es cierto, todo lo que está sucediendo y que Estados Unidos tiene la política de que la solución al caso haitiano sea dominicana. Pero aquí han contribuido los empresarios para que eso suceda. No se le puede quitar la culpa al empresariado dominicano que utilice esa mano de obra. Miren, oigan, abogan por regularización de haitianos que trabajan en el sector de la construcción. Esto salió la semana pasada. 17 de marzo, no, el 17 de marzo, mírenlo ahí, Diario Libre. ¿Puede salir? Se puede ver por aquí. Allá. Mírenlo ahí, para que no vayan a creer que yo me lo estoy inventando. Diario Libre, 17 de marzo. Los empresarios de la construcción. ¿Salió? ¿No salió? Lo dejo ahí. Escúsenos, que tenemos algunos problemas. Mírenlo ahí. ¿A quién carajo tú vas a regularizar que no tiene ni siquiera documento de su propio país? Dime. Partía de que si yo cuánto abusadores. ¿A quién tú vas a regularizar? Uno que se llama Consuela de Pradela. O Julito Jacín, como hay uno que se llama así. Hasta Mario Lama hay uno que se llama. Va a ponerle caso. ¿A quién tú regularizas? Regularizas aquí personas que no tienen un solo documento de su propio país. Finalmente, déjenme decirle, déjenme decirle que en Estados Unidos hay una guerra tecnológica que se está reflejando en la prensa. Google está huyendo por la cuestión de la inteligencia artificial se tiene que modernizar. Si usted lee hoy la información que tiene sobre Google, diseña cambios radicales en la búsqueda para derrotar sus rivales de la inteligencia artificial. Aquí el doctor Leónel Fernández siempre muy pendiente de estas cuestiones hay que reconocérselo hizo la Fundación Global la semana pasada una actividad sobre inteligencia artificial. Yo dije, no sé si es verdad, esa chica había venido aquí. Sofía. Sofía había venido aquí. Primera vez. Pero aquí había venido una que también que la trajeron. Yo creo que es la primera vez que un evento de esa naturaleza donde hay una conversación con el robot con la inteligencia artificial es la primera vez que se hace. Es la primera vez. Yo creí que Sofía ya había venido. Es una característica de las actividades de Fungló, del expresidente López Fernández que siempre está a la vanguardia. Eso es verdad. Eso no se discute. Eso es correcto. Todo lo de hoy, esa información que usted la puede encontrar como siempre le doy la fuente en el New York Times de hoy, primerísima del New York Times, Google huyendo para que Microsoft, oiga, ¿qué fue lo que le pasó a Google? el chisme. Samsung, que utiliza el buscador de Google, le mandó a decir a Google, mira Google, la cosa está difícil porque hay una inteligencia artificial que nos la están ofreciendo, la ChatGPT, que es de otra empresa, que nos la están ofreciendo y entonces tiene más modernidades que tú como buscador. y Google ha salido huyendo porque Samsung tiene con Google un acuerdo de tres mil millones de dólares siendo el buscador de Samsung. Pero también hay otros buscadores que están en el medio. Está el de Microsoft que se llama Bing. Entonces, se está hablando también que hay otras empresas que están buscando inteligencia artificial para adecuar sus búsquedas y que Google se quedaba atrás y Google ha salido huyendo a modernizarse más. Toda esta explicación usted la puede encontrar muy interesante en el New York Times de hoy. ¿Ok? Entonces, ahí usted va a ver que lo que es usted puede seguir buscando todas estas informaciones que dicho sea de paso José siempre mantiene estos temas importantísimos aquí en el programa y hay que darle seguimiento. Eso por el lado de la tecnológica, de la tecnológica. Pero, por el lado de lo que sucedió la semana pasada con respecto a la a la a la filtración de lo que está sucediendo, de los documentos del Pentágono sobre la guerra de Ucrania, sobre Rusia, etcétera, lo que la gente se está preguntando, no es la gente, hasta la prensa se está preguntando, mire cómo comienza este, este, vamos a decir, esta reflexión en el periódico El País del sábado. ¿Cómo es posible que un recluta de 21 años tuviera acceso a una información militar tan secreta que estaba reservada en teoría sólo a los más altos mandos? Eso es el chico de 21 años que es una persona que trabaja, que es piloto en una cuestión de inteligencia, pero que consiguió los datos, pero que se dice, ellos se preguntan, pero ¿cómo? ¿Cómo accedió a esos datos? Y esa es la gran pregunta que se están haciendo. Después ahí hay explicaciones y explicaciones al respecto con respecto a, con respecto, vuelvo y digo, a esta situación de la filtración que ha colocado al Pentágono en una situación muy delicada. Uno dice que es verdad, otro dice que es una filtración para desinformar. Veremos a ver qué sucede. Gracias, Consuelo, tú sabes que completamos siempre la información gracias a la audiencia. Sí, me dice Alberto Soriano que claro, Dominicana ya había traído a la filtración que realizaron en San Susi. Que sí, que yo la conozco a esa chica. Eso fue algo para presentárselo a sus empleados y que no se creen que nadie lo sabía. Yo lo dije que esa chica había venido y además su racita porque la chica es blanca. O la trajeron. La chica es blanca, es racismo puro. Son las ocho, eso no tiene la que de juguetes. Buenos días, Marilena.